Soy Cristal Contreras y te cuento lo que acontece. Lo que acontece en News. España levanta cuarentenas a extranjeros y se sitúa como el país europeo con más tráfico aéreo. El Ministerio de Sanidad de España finalmente eliminó a Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia de la lista de países a los que se les exige una cuarentena de 10 días al pisar territorio español. La única obligación sanitaria que deberá cumplir cualquier viajero procedente de otro país será presentar el certificado de vacunación o presentar una prueba PCR o test de antígenos negativo. El Partido Perú Libre convoca a marcha contra el golpismo. El secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Serrón, convocó el lunes a una marcha contra lo que él llama sabotaje en curso para desarticular el gabinete propuesto por el presidente Pedro Castillo. Encabezado por Guido Bellido como primer ministro. La convocatoria es para movilizarse el próximo jueves en la Plaza San Martín en respaldo de lo que llamó un gabinete de todas las sangres. En una universidad de Alemania, siete personas fueron presuntamente envenenadas. Siete personas de la Universidad Técnica de Darmstadt, al sur de Frankfurt, recibieron tratamiento médico tras mostrar síntomas de envenenamiento. El día martes, las autoridades informaron que la Fiscalía abrió una investigación por un presunto intento de asesinato. Según la policía, los envases de leche de uno de los edificios parecía haber sido contaminado con una sustancia peligrosa entre el viernes y lunes. Por el momento se desconoce el tipo de líquido, pero se dijo que este factor contaminante desprendía un olor muy fuerte. Soy Cristal Contreras para Génesis TV 360 Televisión a un clic.